¿Se imagina usted que a la hora de escribir en su computador haya instalado un tipo de letra o fuente que lleve su nombre y se parezca precisamente a la forma en la que usted escribe? ¿Qué tal si en el mío hay uno que se llame Cristina Type y escribe exactamente como yo? Paren de imaginar porque realmente existen muchísimas herramientas con las que usted puede digitalizar sus trazos. Así usted podrá escribir documentos en su PC casi, casi, como si lo hubiera hecho con un bolígrafo y en papel, casi. En este tutorial vamos a escoger una de las más sencillas para no complicarnos la vida ni complicársela a usted. Es muy fácil. Primero, debes entrar a la página www.myscriptpond.com. Esta es una herramienta gratuita que te permitirá digitalizar tu tipo de letra y utilizarla luego como una fuente instalada en tu PC. Segundo, debes descargar la plantilla del adecedario que te encuentras en la página de www.myscriptpond.com. Te vas a encontrar una o dos páginas con unos cuadritos que debes llenar las letras en mayúscula y en minúscula tal cual como tú las escribes. De la misma forma debes hacer algunos de los signos de puntuación que más usas. Tercero, debes tener un poco de paciencia para sentarte a hacer una a una las letras que desde pequeño aprendiste a hacer. Esos círculos, esas curvas, esos palitos y bolitas que en última solamente uno entiende. Una vez termines, el cuarto paso consiste en escanear muy bien esas dos hojas que acabas de llenar con tu letra. La recomendación que te hace la página y que te hacemos nosotros es que a la hora de escanear estos documentos la calidad sea en 300-600 DPI aproximadamente. Quinto paso, puedes ponerle ahora un nombre a tu fuente o tipo de letra. Fácil, ¿no? ¿Cómo le pongo la amiga? Hip, hip, na, crist, type, na, es muy simple. Y listo. Lo único que tienes que hacer ahora es enviar. El sistema solo se encargará de organizarlo todo, hacer lo que debes hacer y devolverte un archivo TTF que tú debes instalar en tu computador para tener tu tipo de letra. El último paso es instalar la fuente. Clic derecho, instalar. Ahora puedo abrir Word y encontrar mi tipo de letra. Así puedo escribir documentos, cartas para mis amigos, artículos para la universidad y todo parece como si estuviera hecho en mi libreta que llevo en el bolso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!